Nerviosa y temerosa, Marifer Centeno analiza a Kate Middleton. Si bien es cierto que en el video Kate Middleton admitió estar en shock por su enfermedad, Centeno fue más allá y encontró otros sentimientos que la princesa pretende ocultar, gracias a su lenguaje corporal. Una de las primeras cosas que señaló Marifer del clip de la princesa de Gales, fueron las expresiones con las que revela que tiene cáncer. Por lo que puede notar la grafóloga, es que en todo momento Kate mueve las manos en un gesto apaciguador, aparte de que su cara refleja los dos sentimientos más predominantes en ella. Por una parte, se encuentra la tristeza, misma que se distingue por las comisuras de la cara que van en dirección hacia abajo y su sonrisa congelada, a la par que está demostrando tener un gran control de sus emociones, pues la frente en alto indica su enorme sentido de dignidad. El miedo es otro de los sentimientos que ha identificado Centeno, pues aseguró que este genera en las personas la reacción de querer protegerse. Su rostro estaría reflejando toda la preocupación que siente, ya que cambia con cada detalle que Kate Middleton va dando sobre su estado de salud. Por su parte, el nerviosismo se ha hecho evidente de la misma manera, con el movimiento constante de sus manos, el cual al parecer es bastante normal dada la situación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.